Este capítulo es una solemne conclusión del conjunto más importante de las leyes levíticas. Los preceptos que figuran en este libro y en el que sigue son repeticiones y explicaciones. El capítulo 26 contiene una sanción general de todas aquellas leyes, con promesas de recompensa en caso de obedecer y con amenazas de castigo por la desobediencia. La bendición por la obediencia a Dios está en los versículos 1 al 13. En esta sección se dedica el doble de espacio para las advertencias que para las bendiciones. La adversidad, el fruto prometido por la desobediencia, es el instrumento que Dios usa no para infligir venganza, sino para guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento. El castigo nacional se haría cada vez más severo hasta que el pueblo confesara su iniquidad. Nota la progresión en los versículos 14, 18, 21, 24 y 28. Después de las advertencias contra la idolatría, el no guardar el día de reposo y la irreverencia, el Señor promete las siguientes bendiciones a la nación si guarda sus mandamientos. Lluvia, fertilidad, productividad, protección, paz, seguridad, victoria sobre los enemigos, fecundidad y sobre todo la presencia del Señor. Sección número 2, la maldición por la desobediencia, versículos 14 a 39. La desobediencia resultaría en terror, enfermedad, conquista por enemigos, sequía, esterilidad, bestias fieras, pestilencia, invasión y cautiverio. La desobediencia persistente de parte de Israel resultaría en su cautiverio por poderes ajenos. Y finalmente los versículos 40 a 46, la restauración por la confesión. La última sección del capítulo 26 provee para la restitución a través de la confesión y el arrepentimiento de la nación desobediente. Dios no desampararía por completo a su pueblo, sino que recordaría las promesas del pacto antiguo con sus antepasados. Cuando obedecemos, amigos, Dios no gana. Cuando obedecemos, nosotros ganamos. Nosotros somos bendecidos. Por eso, hoy día, viva en obediencia a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.